Tenemos bastantes escrituras de gente que ha acudido al llamado de promotora inmobiliaria para cubrir sus pagos y los adeudos de los lotes y toda esa gente se va a ver beneficiada. Tenemos tentativamente como para el 9 de febrero, si no hay cambios por parte del alcalde, para hacer entrega de aproximadamente unos 130, 150 títulos de propiedad, con lo que ya la gente siente que tiene un patrimonio debidamente registrado ante el ingresor. El avance que se tiene desde que ustedes ingresan a esta administración, ¿cuál ha sido? Pues ahorita ya con este paquete serían aproximadamente 300 escrituras que habíamos entregadas y la meta es entregar mil escrituras en este año y tres mil en lo que son los tres años de gestión del alcalde, porque ese es el compromiso que hicimos junto con el licio Ramón Guzmán. Esperemos que la gente responda, se les está dando todas las facilidades para que acudan a regularizar sus lotes. ¿Estas últimas escrituras de qué sectores son? Son de diversos, abarcan lo que es Colosio, Flores Magón, Las Torres, tenemos aquí de La Soli, y donde hacemos más hincapié también aprovechando este medio es para que el Fundo Legal también acudan a Promotora, ya que también se les está apoyando, también Rosarito, se les está apoyando a Buenos Aires, Héroes, varias colonias. Yo creo que la invitación es en general a la población para que acuden a nuestras oficinas.